Este es un esfuerzo de todos los enlaces de aquí, de los demás municipios, de los municipios, de los demás estados, trabajando en términos de solidaridad, porque con mucha habilidad trabajan en el comercio, en las artesanías y que muchas veces son objeto de muchas dificultades por parte de las autoridades. Este esfuerzo lo celebramos y no tengo la menor duda de que habrá muchos más de 10 años de trabajo profundo de la gente, por la gente y para la gente. Que tiene un principio y que tiene una base y eso es lo que hay que resaltar y es la solidaridad. Y en estos tiempos tan complicados para el país, para el propio Estado, elevar a su justo sitio este valor y este principio es necesario, porque en la medida en la cual nos sintamos todos como parte de algo, seguramente haremos que las cosas caminen para bien. Cuando hay indiferencia, cuando hay indolencia, cuando hay egoísmo, cuando no se toma parte de lo que le pasa al vecino o de lo que le pasa al miembro de la comunidad o de lo que le pasa al hermano del municipio, lamentablemente se van perdiendo oportunidades de cohesión social y de inclusión que para zonas como la de Zongolica y Atzompa son fundamentales. Por eso, si yo tuviera que rescatar algo aquí, Tomás, de estos 10 años de alcance a través de la coordinadora, es que han logrado, Jeremías, poner en su justo sitio la importancia del otro en la vida del presente. El hacer esfuerzos por el hermano, para no dejarlo solo, para que su problema sean sus problemas y su solución una causa de vida que le dé soporte a la organización. Que haya más de 10 años pensando en nosotros como lo piensa la coordinadora.